Retaluleu ha sido el único departamento que no ha registrado incendios forestales durante la temporada 2018-2019, según el registro de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Petén es el más afectado, principalmente la biosfera maya, un problema que pone en riesgo el ecosistema. En ese departamento se han registrado 95 incendios forestales, varios de ellos se mantienen activos. Quiché ocupa la segunda posición con 74 siniestros forestales, posteriormente siguen Oahuetenango, Guatemala, Jalapa, Sololá, Totonicapán y Zacapa, que han registrado más de 31 incendios forestales. La quema de rosa es una de las causas que ha provocado a que bosques, cerros, montañas y volcanes sean pasto de las llamas. De acuerdo con la Conred, en la temporada de incendios forestales 2018-2019, cerca de 3.037 hectáreas han quedado dañadas. El monitoreo es constante a nivel nacional, ya que las altas temperaturas también amenazan con provocar este tipo de siniestros.